Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Nathan en otro vídeo más En el segundo capítulo de Resident Evil 7 Que nos quedamos aquí En la lavandería Después de haber cogido la llave de la taquilla Y haber huido de Baker Que la verdad nos metió Dos buenos palazos Y bueno, pues Vamos a continuar este segundo capítulo Que ya tenía ganas de empezarlo Vale Suena un teléfono ¿Dónde viene el teléfono? ¡Teléfono! ¿Dónde está el teléfono? Anda, coño Vale Joder Qué despiste No jodas Vale Vale, que si mal no Si mal no recuerdo No Que nos dejó el señorito Baker en precaución Así es que precaución Bueno, aquí hay una caja Ganzúa Ganzúa Vale No hay nada más por aquí, ¿no? Pues Vamos Vámonos Vámonos Por este pasillo Aquí hay algo Aquí hay algo Una foto Chapao Aquí no hay nada Bueno Pues vamos a seguir Vamos a seguir Vamos al salón A investigarlo No hay nada más por aquí ¿Qué pasa? usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo, la situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje, aquí hablamos. Espera, présteme su arma. Debe haber perdido sobre la cabeza. Mire, oficial, ayúdame. Vale, ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Joder. Navajas, Made in Albacete. Tamaño mini. Vaya mierda. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues nos cortamos una fuet. Despetet. No puedo forzarla. Ah, claro. Porque le había dado el cuchillo. Joder, pues ya podrían haber forzado con el cuchillo, cabrón. Mira, un medicamento, pues... Nos teníamos que curar, ¿eh? Nos teníamos que curar y antes de eso, aquí... No sé si había algo, pero lo... Vale, nada. Una nota. Por aquí. Mira, munición de chachi. Y... Ya empezamos con los sonidos raros, machos. Esto, pues... Lo mismo digo. Esto yo lo voy a dejar así. Quien lo quiera leer, que lo lea. Aquí hay un libro. El abismo bestial. Pues nada, pues... Vamos al garaje. Vamos a ver. Cierra la puerta. Un medicamento de pistola. Garaje. Garaje y en el cero. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Había Chat. Ha pasado algo chungo. Eh. Sube a la puerta. ¡Muy bien! ¡No, mirá! ¡Muy bien! Joder de사�uelvo tío, no te cansas, eh. Voy a matar a Austin. ¡Vamos al coche! Pues nada te voy a tantos aquí ¡Dance! 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 Venga, vente por aquí ¡Por allí! ¡Corre! 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 ¡Entra el coche! Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Levanta, levanta 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 Le voy a dar de mil maneras No, 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 no ¡Hijo de puta! A mí, en una tómbola A ti te lo regalaron, por feo Yo al menos, menos saqué en la tómbola No, 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 no ¡No! ¡No, no, no, no! Hostia, chaval Y aún así te mueves, cabrón Bueno, a ver qué... ¡Mierda, fuego, fuego, fuego! ¡El fuego del amor! ¡Es el fuego del amor! ¿Qué te va a purificar? No, 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 tío Pero Baker, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Mierda, tío! ¡Levanta! ¡Malambrín! ¡Levanta! ¡Venga, sí! Y se me queda aquí en la escalera, ¿no? ¡Hijo de puta! Bueno, pues ahora que está ahí tumbado A ver qué hay por aquí El camento No hay nada más Joder, mira cómo me va a dejar el coche, hijo de puta Mira cómo voy a salir yo de aquí ¡Venga, hombre! No tiene rostro Es el rostro del mal Que hay aquí No tiene rostro de puta Una plaquita La plaquita de la puerta Debe ser Estatua de güey ¡No mames, güey! No mames, güey Vale Voy a cambiar la pistola Qué poquito me gusta esto, macho Qué poquito me gusta esto Bueno, pues vamos a continuar Vale Vamos a investigar por aquí Dispárame Y si te acuchillo Eh, cabezón Shoot me, shoot me Pólvora Y aquí Moneda antigua Vale Telefono Telefoncio Sígame ¿Vale? ¿Qué pasa bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero Está, está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes salte a la casa Vale Te llamaré Te llamaré Vale Pues Vamos a continuar A ver, porque aquí dice Placa un perro Parece un perro de tres Que ahí necesito por lo que se ve Tres cabecitas de perro Cosa que Me recuerda un poquito esto también a un puzzle de Resident Evil 4 Salvo que en vez de tener que colocar tres cabezas de perro Eran Una cola de serpiente Bueno, no me acuerdo exactamente Pero eran tres plagas también Muy parecidas A ese puzzle Cerrado Anda, mira, he cogido un péndulo Periódico, vale Lo dejo por aquí Ahí está Bueno, pausáis si queréis Para leerlo Los que queráis leerlo Y... Bueno Yo creo que voy a ir a la sala A ver qué hay aquí Fluido quinto Anda, pues Tenía una hierba verde Sí Creo que voy a combinar Debería combinar Vale Ya por lo menos tenemos tres botiquines Y lo que sí voy a hacer va a ser Ir a la lavandería Voy a dejar unas cosas Y... Yo creo que por aquí se va a quedar este Segundo capítulo Para que os quedéis con las ganas de más Que siempre es bueno Aunque para ganas las mías Porque esas ganas que tengo yo de... De subir esta serie entera No me las quita nadie, la verdad Así es que nada Mmm... Se oye una musiquita Musiquita de guardado Uy... Bueno, dejo la moneda antigua Aquí tenemos pólvora Que creo que por ahora no nos va a hacer falta Eh... Munición de escopeta Como aún no tenemos escopeta Y no sé cuándo la cogeremos Como que... Lo que nos va a hacer va a ser... A ver, fluido... Bueno, su fluido químico al no tener tampoco una hierba No... No va a hacer mucha falta Y esto sí, el péndulo Pues no lo... No lo vamos a llevar porque seguro nos va a hacer falta Así es que nada Pues... Voy a guardar partida Y lo vamos a dejar por aquí Espero que... Ahí Un segundito por favor Que es que le da, ¿no? En vez de así Fallo mío Y como iba diciendo Espero que os haya gustado este segundo capítulo Ya sabéis Dejar un like Comentar si queréis Que siempre podéis Dejar vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta pronto!